Este año, algo mágico está por florecer. Aproken presenta La Bella y la Bestia. El musical 30 y 31 de agosto en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Boletos a la venta en Estudio Ilusiones. Te esperamos para seguir convirtiendo lágrimas en sonrisas. Un evento de solo producciones. Patrocina. Apoyan. La Bella y la Bestia, el musical, una obra que promete ser simplemente espectacular a como todo lo realizado por Aproken en esta gala tan importante. Se encuentra conmigo esta mañana, Denis Schwartz, él es director de imagen y productor artístico de Aproken y también Marisabel Gallegos, ella es actriz, cantante. Gracias a esta obra y bueno, ella es el personaje de la señora Potts, así es, ¿verdad? Así es. Bueno, bienvenidos a Los Dos a la Sala, solo un placer que estén por acá. Un año más, Denis, tengo la oportunidad de entrevistarte gracias a esta gala. Sí, un año más, ya son 23 años, gracias a Dios, en los que en Aproken hemos brindado más de 450 mil servicios de salud completamente gratuitos y eso gracias a las empresas patrocinadoras. El 98% del empresariado privado de Nicaragua es quien ha sustentado esta unidad de quemado durante todos estos años y donde hemos podido brindar estas atenciones gratuitas a los niños que sufren el flagelo de las quemaduras y las malformaciones congénitas del labio leporino y paladar hendido. Antes de que entremos a hablar de la obra, hablame un poco más, ya porque ustedes tienen, bueno, ya 23 años de estar atendiendo, es totalmente gratis la atención, cabe recalcar para todas las personas, ¿no? La atención es completamente gratuita para niños menores de 15 años que sufren el flagelo de las quemaduras o bien que tengan una malformación congénita, específicamente labio leporino y paladar hendido, atendidos en nuestra unidad de quemado. También nosotros organizamos jornadas médicas en todo el territorio nicaragüense donde ahí damos atención gratuita a algunos adultos que sufran algún tipo de malformación congénita o adquirida o bien a niños que no necesariamente tengan quemaduras sino también tengan malformaciones congénitas. Denise, también tengo entendido de que en Aproquén ustedes brindan atención a los padres, ¿no? Cuando viene alguien, qué sé yo, de Estelí, de Matagalpa y se quiere venir a atender a Aproquén, a Camanagua, ustedes también les brindan un lugar donde se puedan quedar esa noche para que no tengan que gastar en un hotel, para que no tengan que regresar hasta su ciudad y no tengan esa preocupación. ¿Eso es cierto? Es correcto. Nosotros en la unidad de quemados contamos con un equipo multidisciplinario que además de ser todos, cada uno, profesionales en su rama, atienden al paciente de una forma logística, con amor, con el cuido que merece y con la forma de cómo hablarle para que entiendan lo que le estamos diciendo y este equipo multidisciplinario ataca, por decirle de una manera, al paciente para que su recuperación sea más pronta. Mientras esto pasa con el paciente, tenemos a su familiar hospedado en nuestra casa albergue mientras el niño recibe todo el tratamiento que los médicos estipulen. O sea, que si el niño tiene que estar una semana en tratamiento, su papá lo tenemos en nuestra casa albergue donde está recibiendo alimentación, hospedaje, completamente gratuito también, esto para que podamos nosotros cumplir con el ciclo del tratamiento del niño. Simplemente impresionante la ayuda que necesitan todas estas personas que sufren de una quemadura, pero también la ayuda que necesitan ustedes como Aproken, porque si ustedes brindan todo esto gratuito, no solamente curar al niño, sino que además albergue para los padres, que no tengan que preocuparse por su estadía acá, se necesita muchísima plata para mantener esto. Estas patologías son de las más caras que hay. Mantener a un niño quemado es muy caro y nosotros ya tenemos 23 años gracias al apoyo de la empresa privada nicaragüense y a un porcentaje de empresas extranjeras e individuos que colaboran voluntariamente. Es por eso que cada año celebramos nuestra gala anual en la que agradecemos a cada una de las empresas o a las personas que representan estas empresas que nos donan cada año cierta cantidad de dinero o equipo médico o diferentes cosas para nosotros poder brindar esta atención completamente gratuita a estos niños. Y este año lo hacemos con nuestro espectáculo La Ve y la Bestia, el musical. Bueno, año con año han hecho muchísimos, totalmente exitosos. Me encantó Pinocho, me encantó El Rey León. El año pasado se lucieron con Mary Poppins y este año La Ve y la Bestia, el musical. ¿Por qué escogieron ahora La Ve y la Bestia? Que cara es mi favorita de Disney. La Ve y la Bestia no solo la escogimos este año por... A ver, La Ve y la Bestia estaba en la mesa de trabajo desde hace varios años atrás. Pero déjame darte un dato histórico. Esta ha sido la producción. En 1991 se hizo, en los estudios de Walt Disney, hizo el lanzamiento de la película y fue 8 o 9 años después que se hizo una adaptación a teatro. En 1999 se adaptó a teatro y ha sido en la historia la obra de teatro musical más compleja que se haya hecho en la historia, además de una de las obras más largas que se hizo. Entonces, cada vez que estábamos en la mesa de trabajo viendo, ok, este año, el próximo año, ¿qué hacemos? Salía siempre La Ve y la Bestia, pero sentíamos que necesitábamos un poquito más de experiencia para poder hacer ese espectáculo con lo que requería. Todo el conocimiento técnico, la experiencia de tener actores y de ir agregando cosas, elementos que en realidad fueran un atractivo para el pueblo. Antes de hablar de todos los actores, porque quiero saber quiénes están participando y quiénes son los principales, tenemos acá a la señora Potts y quiero... Dicen que vas a cantar en vivo. Así es, vamos a cantar en vivo. Cantar en vivo en el Teatro Nacional Rubén Darío requiere de una muy buena voz. Así que antes de que sigamos con la entrevista, yo te quiero escuchar cantar. Cantame un pedacito de algo que tengas, de algo que vaya a salir en la obra, por supuesto. Ok, te voy a cantar un pedacito de lo que es la canción Cuando yo conozco a Bella. Ok. Y ella me ve por primera vez. Quisiera tu amistad Hoy que te conocí No pierdas la esperanza De que todo puede aquí cambiar Y tal vez Ayerás Un hogar Se va para los pelos. Mira, bravo. Gracias. Sí. Es importante. Todos los actores cantan en vivo. Todos, no solamente ella. Entonces, eso era lo que te decía. Cada año queríamos hacer algo nuevo. El año pasado incluíamos algunos coros, algunas secuencias, algunas cantaban en vivo, otros no. Este año todo es en vivo. Lo que dicen y lo que cantan de todos los actores. Entonces, fue una audición bien compleja porque necesitábamos a personas que tuvieran la capacidad como Marisabel, como cada uno de los actores que está representando a un personaje. Cantar, actuar. Actuar y bailar. Y bailar. Entonces, fue complejo pero fue muy grato ver el recibimiento que tuvimos al momento de anunciar nuestras audiciones donde tuvimos más de 200 personas que vinieron de diferentes partes de Nicaragua. Había gente que venía de Laguna de Perla, de Corn Island, de Bluefield, de Rivas, de Río San Juan, de Occidente, de Norte, de Oriente. Es increíble. De todos lados. Entonces, vimos el talento que había en Nicaragua y fue una escogencia muy difícil el elegir a los 16 personajes protagónicos y otros 16 que son antagónicos. Y no solamente tienen que saber cantar, bailar y actuar, sino que además físicamente cumplir con los requisitos que ese personaje necesita. Porque necesitas alguien alto, alguien bajo, alguien pelonero, alguien gordito, alguien flaquito. O sea, necesitas de todo. Necesitamos de todo. Hay una niña que es la hija de señora Potts, Chip, Nidia del Carmen, que tiene una voz espectacular también. Y lo más bonito de todo esto, y aquí quiero decirlo públicamente, es reconocer que cada uno de lo que hacen estas personas, estos actores, es para nosotros muy mágico, muy maravilloso, porque ellos están donando su trabajo, su tiempo, su esfuerzo para que se pueda dar la obra. Entonces, es para nosotros un agradecimiento el que ellos hayan querido participar. Y bueno, para ellos la oportunidad de poder estar en una producción de esta magnitud. Ahora, háblame de los personajes principales, ¿quiénes son ellos? ¿Quién es Bella? ¿Quién es Bestia? Ya conocemos un poco más de la señora Potts. Háblame un poco de ellos. Bueno, los personajes son, como te mencionaba, 16 personajes principales. Señora Potts, Marisabel, Bella, está personificada por Lisbeth Berríos, Bestia, por Kevin Gutiérrez, Dindón, está Rigoberto, Lumière, que es el Candelabro, está Pierre Lister, después tenemos a Chip, que es Nidia del Carmen, tenemos a Monsieur Dark, es Carlos Martínez, no sé, Madame de la Grand Bouche, que es el guardarropa, Yasmina, Gastón, Ezequiel, son 16 nombres, tres chicas enamoradas, y así son. Súper bonito, te digo, el equipo de producción que quiero destacar aquí, a nuestro director musical, Jacobo Martínez, de Moseco Producciones, la orquestación toda la hizo Víctor Marín, nuestro escenógrafo, Donaldo Aguirre, y con el apoyo también de Carolina Cuadra, y en vestuario tenemos a Xiomara Argenial, en diseño de iluminación, Isidro Medina, ingeniero de sonido, David Heredero, jefe de tramoya, César Hernández, todos bajo la dirección de nuestra fundadora y presidenta, la señora Vivian Pelas, quien desde el primer momento que nació a Proquén, nació ilusiones y nació un sueño de vincular el trabajo con los niños quemados con el arte. Con el arte. Y es por eso que ya son 23 años, y me preguntaba, ¿cuánto tiene a Proquén? 23 años. ¿Cuánto tiene la gala? 23 años. Entonces yo decía, ah, pues nacieron juntos. Sí. La verdad, no me había percatado de eso, y tenés toda la razón. Y bueno, qué bonito, ¿no? Que junten el arte con esta causa, ¿no? tan noble y tan importante para nuestro país y que son los únicos que lo hacen en Nicaragua también. Así es. Para finalizar, quisiera preguntarte días, las fechas que se van a presentar, que cabe recalcar, quedan cortos, porque siempre son solamente dos, dos, dos días, dos funciones. Háblame de esto también. Bueno, las noches del 30 y 31 de agosto en nuestra Sala Mayor de la Cultura Nicaragüense, el Teatro Nacional Ruan de Río, estaremos presentando La Bella y la Bestia, el musical, una adaptación nicaragüense, donde van a poder disfrutar de una noche de magia, van a poder ver transformado el escenario en un castillo y en un pueblo provincial francés, donde los objetos encantados van a hacerlos vivir una bonita aventura con una niña o una adolescente bella, buscando cómo encantar o enamorar a Bestia y sacar lo más importante, que toda la belleza esté en el interior, no solo la apariencia física. Entonces, los invitamos para que vengan, los boletos están a la venta en Estudios Gimnasios Ilusiones, 30 y 31 de agosto, los invitamos, acérquense ya, porque los boletos, ahorita todo el mundo quiere boletos y se están vendiendo muy bien, gracias a Dios. Le queremos agradecer a los patrocinadores y bueno, no se pierdan este espectáculo. Excelente. María Ángeles, tu experiencia. Marisabel. Marisabel, tu experiencia, perdón. Bueno, pues la verdad es que es la primera vez que me ha tocado actuar en teatro y pues qué bonita experiencia que sea en una obra como esta, que es para convertir lágrimas en sonrisas, ¿verdad? El personaje, un personaje muy bonito, muy jovial, muy cariñoso, muy maternal y yo creo que todos los actores que estamos participando también hemos puesto pues todo para que este show sea inolvidable, así que los esperamos a todos, ¿verdad? Y vamos a ver. Qué mejor manera que despedir la entrevista que con un fragmento también de... ¿Por qué? De la canción principal, La canción principal de la obra. Ok. Claro. Entonces, despedimos la entrevista con más música. Muchas gracias. Claro que sí. Fábula ancestral, sueño hecho verdad, belleza y fealdad, juntos hallarán más que una amistad, algo ahí cambió en su corazón, una historia ideal, mágico final, bella y bestia son. Para el resto los invitamos a que vayan al teatro, ¿verdad? Igualito el comercial, ¿no? ¿No era vos ahí el comercial? Sí. Sí. De hecho, si yo pensaba que la habían sacado de la película, ¿no? No, no, es su voz. El soundtrack de la película. Es su voz. Impresionante. Vamos a dejarlos entonces con este promocional de la bella y la bestia, el musical, para que apunten fecha, hora, costo y que puedan ser partícipes de esta gran gala anual. Gracias por acompañarnos. Gracias.